Conocer en la situación de Lempira, aquí hemos dicho mucho que las personas empezamos a discriminar de ver diferente cuando alguien le da gripe, cuando empieza a toser, cuando una ambulancia llega a su casa y de repente es otra enfermedad por la que ha recibido asistencia médica. En Lempira estaban asegurando que había un nuevo caso, pero hay un comunicado por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer del Departamento de Lempira a la población en general en aras de salvaguardar la salud y la vida de la población en el marco de la emergencia nacional. Lempira aclara lo siguiente, que el comunicado número 37 del Sistema de Riesgos Sinajer reza paciente 406, hombre de 79 años, residente en Gracias, Departamento de Lempira. La persona en mención es originaria del Departamento de Lempira, según su identidad. Sin embargo, su residencia actual y de hace unos años atrás es del Departamento de Cortés, por lo que aclaramos que en el municipio de Gracias, Lempira, no hay casos confirmados de COVID-19. Incitamos a la población a seguir manteniendo todas las medidas de bioseguridad y es todo lo que ya nos han venido reiterando en los últimos días. Pero aclaran que la persona sí es originaria de Gracias, Lempira, pero vive hace ya varios años en el Departamento de Cortés.